No tengo palabras falsas y te quiero Pero con un beso calmo mi dolor Una noche juntos de pasión eterna Que para nosotros un año de amor Voy de pueblo en pueblo como peregrino Rolando los dados jugando mi amor Donde quiera que ando viene a mi memoria Esa noche juntos es a que te amo Tú me das cariño, yo te doy amor Porque nos amamos, por si es la pasión A los nueve meses vendrá un heredero Una prueba viva de salud y amor Espero muy pronto tenerte a mi lado Y quererte siempre con el corazón Recordar la noche en que nos amamos Y vivir más siempre es a que te amo Tú me das cariño, yo te doy amor Porque nos amamos, por si es la pasión A los nueve meses vendrá un heredero Una prueba viva de salud y amor No te duele amor No te doy amor Gracias por ver el video.